En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel No hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar Porque bebo de tu sed En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión Y porque voy a negar Que me encanta mi prisión No precisas de un guardián Que me obligue a hacerte fiel Ni precisas de un papel Para darme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria o mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amortájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta comprobar Que no envidio al mismo Dios ¡Alegría! 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 En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión Y porque voy a negar Que me encanta mi prisión No precisas de un guardián Que me obligue a hacerte fiel Ni precisas de un papel Para darme a tu verdad Para darme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria o mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amortájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel ¡Se acabó! Muchísimas gracias ya señores Pido el aplauso más fuerte Para mis compañeros músicos Demasiada banda Como para tan poco aplauso Muchas gracias a todos Pancho te quiero Dios los cuide Buenas noches Que Dios los cuide Muchas gracias